La Superintendencia Nacional de Registros Públicos, como cual los medios de comunicación para el primer taller informativo, donde se tratara un tema sobre la función del registro, la publicidad registral y los servicios registrales a la ciudadanía. Cada vez los peruanos son conscientes que para comprar un bien, hacer un negocio, tienen que acudir a la SUNAR para hacerlo con tranquilidad, con certeza y con seguridad. El jefe de la zona registral con sede en Chiclayo, Rafael Pantoja Barbosa, informó que la demanda registral se incrementó de manera considerable en Lambayeque, gracias a que la población estaría tomando conciencia sobre la importancia de registrar su propiedad y así evitar estafas y tráfico de tierras. Ese es el problema que tenemos. Bueno, el problema que tenemos también es el incremento de la demanda, porque ya los peruanos somos conscientes cada vez que tenemos que usar los servicios registrales, tanto de inscripción como publicidad, para hacer cualquier transacción, cualquier negocio. Y ese es un incremento de la demanda, ¿no es cierto? Estamos planificando construir el tercer cuarto piso, porque ya es insuficiente, ustedes van en hora punta. A la fecha existe un millón y medio de predios registrados en la sede de Chiclayo. Como les decía, teníamos un promedio de un millón doscientos mil predios inscritos a nivel de toda la zona 2. El objetivo de la exposición fue explicar de manera sencilla y accesible al público la finalidad que persiguen los registros, la necesidad de inscribir y la forma como el registro brinda la publicidad a los ciudadanos. Además, se hizo conocimiento acerca de los servicios que de manera gratuita brinda la SUNAR, como la alerta registral, consulta vehicular y consulta de Estado. Gracias por ver el video.